Bueno, mi nombre es Junior Antonio Beltré Veras, más conocido en la música típica como Junito Tambora. Yo nací el 30 de junio del año 92, aquí en la ciudad de Santiago. Específicamente me crié en el Ingenio de Arriba. ¿Cuál fue tu experiencia en el Ingenio de Arriba? Mi niñez fue una niñez normal, como todo. O sea, yo fui el típico niño que correteaba, que jugaba la secundilla, que el topadito, que velluga, y todo ese tipo de cosas. Normal, gracias a Dios, tuve una infancia tranquila y feliz. ¿Cuál fue tu experiencia en el Ingenio de Arriba? ¿Cuál fue tu experiencia en el Ingenio de Arriba? ¿Cuál fue tu experiencia en el Ingenio de Arriba? Bueno, yo soy graduado de bachiller. Completé mi bachiller y cursé mis estudios básicos y de secundaria en varias instituciones. Y los completé alrededor del 2008-2009. ¿Cuál fue tu experiencia en el Ingenio de Arriba? ¿Cuál fue tu experiencia en el Ingenio de Arriba? Yo empecé a interesarme por la música prácticamente desde niño. Ya a los siete años yo tenía una tambora que mi papá me regaló. Y siempre estuve ligado a eso por su condición de músico y aprendí desde muy pequeño los menesteres, como se dice, de este género. Yo inicio en la música típica, realmente no porque yo me decidí de lleno. Un amigo de mi papá iba a hacer un grupo de niños, se llamaba Los Adolescentes Típicos, y él fue el que fue a buscarme a mi casa porque mi papá no quería dejarme salir a tocar todavía. Yo tenía alrededor de 11, 12 años. Pero luego de conversaciones y eso, lo convenció y, bueno, pues, le dio el permiso para que yo pudiera tocar y así inicia mi carrera. Obviamente mi inspiración en la música típica ha sido mi papá desde un principio. Pero también tengo grandes maestros, porque los considero maestros. Yo he aprendido muchísimas cosas, que son los que me han motivado a yo seguir adelante. Y fueron en principio los que me motivaron a yo elegir por la música típica como carrera. El primer instrumento que yo aprendí a tocar fue la tambora. Como dije antes, yo desde los 7 años tenía una tambora. Y ya en lo adelante fui aprendiendo varios instrumentos más. Guira, conga, bongodo, acordeón y así sucesivamente. La agrupación que en principio me abrió las puertas, ya para entrar a nivel profesional en la música típica, fue el Prodigio. Pero antes de eso yo había estado en los adolescentes típicos y la banda joven. Pero ya a nivel profesional, Grandes Ligas, como yo digo, fue con el Prodigio que yo comencé en el año 2011. Grupo, yo tengo una cartelera que he participado. Le doy gracias a Dios que me ha dado la dicha de poder participar en muy buenos proyectos. Mi principio adolescente típico, luego banda joven. De ahí pasé a la agrupación del Prodigio, que ya es una agrupación establecida por muchos años, un líder. Luego de ahí pasé a Banda Única. Después de eso participé con Wilman Peña. Luego de Wilman Peña paso a Querubanda. Y ya actual, hace cuatro años y medio, ya casi cinco, estoy con Ricardones. Mis cinco preferidos de siempre. Mi papá, Vilo Tambora, Le sigue el Tamború, Cheo, Tambora, Tormenta y Bocachula. Esos son mis tamboreos. De ahí es que yo he adquirido los conocimientos que gracias a Dios aplico en mi carrera. Esos son mis favoritos y siempre lo van a hacer. Bueno, errores cometemos todos y yo he cometido errores, muchos, pero no me arrepiento de ninguno. Porque me han dejado aprendizajes y han hecho de mí una mejor persona. He madurado mucho a base de esos errores que, entendiéndolos yo de una manera diferente, no los llamaría errores, pero porque me han dejado muchas vivencias y cosas de las cuales aprender y que he superado. Pero no me arrepiento de ninguno. Bueno, el grupo o los grupos, voy a mencionar dos. Con los que me he sentido mejor ha sido con Wilman Peña. Me encantaba muchísimo ese repertorio, me encanta. Es un repertorio que yo me lo disfruté muchísimo, porque me puso muchos retos a nivel musical. Y con Ricardones, definitivamente ha sido una de las experiencias musicales más gratificantes que he tenido en lo que llevo de carrera. Bueno, el tiempo libre mío, yo lo invierto en muchísimas cosas. Me gusta ver televisión, me gusta comer mucho. Soy un gran amante de los videojuegos. Me gusta siempre estar descubriendo música diferente, descargando para escuchar cosas diferentes que yo pueda aprender e implementar. Me gusta leer, pero no libros. Me gusta leer muchos artículos en internet y cosas así. Yo vario, me gusta dormir mucho también. Son las cosas que yo hago en mi tiempo libre. Las experiencias que yo me he llevado de grupo, de grupo, de estado. Realmente han sido tantas que no daría el tiempo para yo detallarlas. Pero hay muchas que son importantes. Por ejemplo, el éxito que ha tenido Ricardones y ser parte de eso, contribuir en gran parte con ese éxito. Esa es una de las más importantes. Mi primer viaje a Estados Unidos también con El Prodigio. Esa es una experiencia que no voy a olvidar. Son muchas, muchas. La convivencia que tuve con mis compañeros de Wilman Peña. Realmente son muchas cosas que, gracias a Dios, yo he vivido y voy a guardar siempre. Tengo dos niñas. Una de cinco y otra de seis. Viven en Estados Unidos, específicamente en Boston. Julián y Ariane, mis primeras dos hijas. Y estoy en espera de mi tercer hijo ahora. Que ya nace dentro de unos tres, cuatro meses, si Dios lo permite. Mi relación con mis padres es excelente, excelente, maravillosa. No puedo quejarme. Yo sé que dentro de todas las relaciones, incluso las de padre e hijo, siempre hay cositas asperezas que limar. Pero, fuera de eso, yo he tenido siempre el apoyo de mis padres en todo lo que he hecho. Y aún teniendo la edad que tengo, siempre que voy a hacer algo, la primera opinión se la pido a ellos. Porque ellos son los que siempre me han guiado y siempre me han enseñado cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas, cuándo hacerlas y cuándo no. Excelente, los amo muchísimo. Bueno, yo le exhorto que tengan mucha paciencia, principal, paciencia. Estudiar mucho la música. No solamente el género que vayan a tocar, que en este caso es la música típica. Sino escuchar géneros diferentes, porque eso le amplía la mente y los ayuda a desarrollarse más en su instrumento. Ser responsables. Yo gracias a Dios corregí eso, porque yo tuve un tiempo que tuve muchos problemas con eso. Gracias a Dios lo he corregido. Y eso ayuda mucho. Ser responsables. Tener fe en uno mismo. Estudiar mucho, como dije antes. Es lo más importante para uno poder llegar a ser alguien. Y uno poder ganarse un puesto dentro de tantos músicos buenos y tantos talentos buenos que cada día surgen. Y tengo... Mija, es de una llamada así por video. Mi amor, te llamo ahora. Te llamo ahora que estoy en una entrevista, mira. Oíste, te llamo ahora. Beso para ti. La hija mía, voy a ver. Varios instituciones. Espérate otra vez. Y ahí va el primer grupo. Sí, así mismo. Empresario hablando. Oja, caballo. Tu top five de tamborero. Mierda, esa ahí está difícil. Y otra vez. La hija mía, voy a ver. Ese chingado, oíste. Claro. ¿Qué es yo? Ve televisión y come más que diablo. Oí yo te digo, mal. Lo ponce. Oí superóals. ¿Qué pasa? Si, a todo. Ahí. El episodio. No. La hija. ¿Qué pasa? Sí, es, es. Oí. Lo ponce. Gracias por ver el video.